También te quiero preguntar por los aerosoles que usan, ¿no? Sí. Porque ahora que estamos todos, bueno, en fin, todo el mundo está muy concienciado con el medioambiente y tal, o una de las críticas que se le hace a los grafiteros, ¿no? Sobre todo a Banksy también, yo la hice, que él va de que, claro... Sí, me acuerdo, ese video es muy bueno. Va de que el medioambiente y tal, pero después usa aerosoles. Los aerosoles hoy día contaminan, no contaminan. Sí, tienen que contaminar. Contaminan, ¿no? Tienen que contaminar al final. O sea, a ver, luego está lo de basa el agua, eso. Ya no tienen disolvente, pero tiene un gas, pero no sé qué gas tiene. O sea, no sé, pero a ver, yo imagino que todo contaminarán. Todo contamina, es lo que pasa. Es que lo que yo no entiendo mucho es que, o sea, yo estoy a favor de no contaminar. De hecho, pienso que gente como nosotros, que vivimos en el campo y que cuidamos de un trozo de tierra, que tenemos árboles, que los árboles dan oxígeno, todo esto. Pienso que ya estamos contribuyendo mucho al medioambiente, más que otros que viven en un piso y hacen mucho... Sí, la verdad es que sí. No, pero sí, no lo había pensado, pero tiene razón. Yo lo he reflexionado mucho y digo, bueno, yo gasto mi tiempo y mi dinero en tener un trozo de tierra y que aquí haya pájaros, haya árboles, haya gatos, haya animales, haya lombrices y haya de todo. Y tengo mi huerto también. Con lo cual, o sea, contaminar, al coger un coche, contaminamos. Al coger el avión y todo el mundo no puede, nadie puede decir que... No, no, todos contaminamos, no hay nadie que se libre. Claro. Hay que vivir desnudo en el campo. Claro, y eso te muere rápido. No, no. Y encima no estoy muy cerca del río, porque encima entraste el río del río y orines o eches tú este en el agua y ya estás contaminándolo. Claro, claro. O sea, que es muy difícil. Entonces tú no tienes problemas con eso. No, yo intento contaminar lo menos posible, por supuesto. Yo reciclo todo lo que puedo en la casa, tengo mis placas solares, yo intento todo esto, plantar árboles, pero yo no puedo controlar todo porque es imposible. Aparte, yo me gusta pintar el spray. Es verdad que yo no pinto con spray como pintaba antiguamente. O sea, hace unos años yo pintaba mucho y ya pinto muy poco. Son al año dos veces con taja en una mano. Entonces, pues ahí meto el spray, también meto la plástica. Pero no puedo pensar así porque es muy difícil. Es como hablamos de los viajes, tío. Es que un avión contamina un montón. Pero claro, a veces que tengo que ir, si tengo que ir a pintar el chitado, tengo que ir al avión y no vienes nadando. Es que tampoco mola. Y las bolsas y eso. Es que si te pones así, te quedas quieto en un rincón y ya no haces nada. Entonces tampoco podemos, si nos levantamos así es que al final morimos de nuestra depresión.